Hay una actriz que se enoja porque le dicen que es desempleada. Con eso iniciamos a continuación. Hola faránduleros, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poder comentar el día de hoy la información de la farándula, como siempre, a primera hora. Vamos a iniciar porque este fin de semana se presentaron en Monterrey Pandora y Yuri. Sí, recordemos que estas cuatro cantantes se unieron para hacer una gira que se llama Juntitas Tour. Este fin de semana se presentaron en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en México. Con gran éxito, más de 12.000 personas estuvieron en este concierto. Aquí estamos viendo las imágenes en la pantalla. Les fue espectacular, no lo podían creer. Es un lugar grande, grande, grande. Pero bueno, ellas también son grandes, ellas también son muy queridas por el público mexicano. Así que triunfaron este fin de semana en México. En más información, según lo que se está filtrando a través de las redes sociales, Chiquis Rivera podría estar en la nueva Voz México. Sí, según dicen, hay el interés de que Chiquis esté sustituyendo tal vez a Lupillo Rivera en la nueva temporada. Aunque ustedes no lo puedan creer. Y digo que aunque ustedes no lo puedan creer, porque realmente Chiquis en este momento no tiene una carrera como cantante que la vale de éxitos, que la vale de preparación, que la vale de talento. La verdad es que no. Es una cantante que se ha basado muchísimo en el repertorio de su mamá, que sí fue una estrella, que fue Jenny Rivera. Y que de alguna manera ha querido seguir e imitar sus pasos. Pero tanto así como llevarla como coach de la Voz México. Mmm, no sé. Me suena hasta un poco disparatado. Son de esas brillantes ideas que luego tienen en Televisión Azteca. Si, por ejemplo, en la Academia, Alexander Hacha ha sido juez y también siento que le ha faltado éxito para poder estar en ese lugar. Imagínense ustedes a Chiquis Rivera. Bueno. A través de las redes sociales uno se entera de muchas cosas. Se entera de los enojos de los famosos. Se entera uno de que ya no se sigue con otro. Que ya terminaron un romance. La verdad es que las redes sociales hoy por hoy son un termómetro de las emociones que viven los no famosos y los famosos. ¿A poco no? ¿A poco no te das cuenta que algún pariente está enojado por alguna razón a través del Facebook? No tanto por platicar con él. Así es la era de las redes sociales. Y esta semana, bueno, pues resulta que en el programa de Maxine Goodside, según comentó un tuitero que además arrobó a Erika Buenfil, que se llama Rollito, le dijo, según Max Goodside, Erika Buenfil está de youtubera porque no tiene trabajo ahorita. Erika está grabando la telenovela Te doy la vida en Todo para la mujer reina e impera la desinformación. Fue lo que comentó Rollito, que siempre está, la verdad es que siempre está un poco mandando comentarios no tan gratos para el programa de Maxine Goodside. Y arrobó a Erika Buenfil y Erika Buenfil yo creo que sí se prendió un poquito porque publicó un mensaje que no me parece tan correcto, debo decir. Ella escribió, yo tuviera ya haciendo telenovela y con éxito, quisiera más tiempo para grabar muchas cosas para mi canal, de veras, hablan por hablar, gracias Roy por el apoyo. Y miren, yo no creo que en el programa de Maxine lo hayan dicho con enojo. Efectivamente, durante algunos meses Erika Buenfil estuvo desempleada. Ella misma lo comentaba en las entrevistas, sobre todo a raíz de que Televisa le quitó una exclusividad que era pues una mensualidad bastante generosa. Y entonces ella decía que bueno, pues estaba en teatro, estaba con Don Eric del Castillo. Es decir, a nivel de televisión sí estaba batallando y pues hasta se decía que iba a estar en otras televisoras. Pero yo creo que el comentario de Maxine no me parece que fue tampoco tan hiriente. Creo que al final de cuentas le ayuda también de promoción a su canal de YouTube. Y a veces me parece que los famosos se prenden muy rápido. Y sobre todo hay este tipo de páginas o de fans que luego van y les escriben cosas también un poco picando la cresta y a ver qué sacan, ¿no? Pero uno tiene que realmente ser muy inteligente cuando van y te dicen algo y poder razonar y analizar cuál será la respuesta correcta. Por ejemplo, este fin de semana muchos empezaron a robar a Anahí. Le empezaron a poner Anahí. Van a hablar mal de ti en El Cielo y el Infierno, en el programa que hago para televisión. Y la verdad es que es muy desagradable leer a estos fanáticos de Anahí que nos ponen que somos unos idiotas, que somos unos tarados, literal, ¿eh? Esas palabras son las que utilizan. Y yo a uno le contesté y creo que esa sería la respuesta correcta para muchos de estos fans. Pues es que en realidad ensucian el nombre de Anahí. Porque, por ejemplo, uno de ellos era Te amo, Anahí. Y yo le decía, tienes que ser congruente. Si dices que amas a Anahí, tú no puedes andar escribiendo tantas tonterías a los que nos dedicamos a hablar del espectáculo. Porque ensucias la marca Anahí con tus comentarios. Lo único que estás haciendo es ensuciar a tu propia artista que dices que admiras. Y sobre todo, respetar. Nos ha aquí la información breve del mundo del espectáculo. Puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete a este canal y recuerda que hicimos un video de predicciones de famosos. ¿Qué les depara el futuro a las estrellas del espectáculo? Hay unas cosas brutales. Sarita, según lo que dice el tarot, es maltratada por su marido. ¡Ay, ay, ay, ay! Dale click en la pantalla. Ahora. ¿Qué les depara el futuro a las estrellas del espectáculo?